Música Desde hace unas semanas atrás el Espíritu Santo nos ha estado moviendo a hablar de sus maravillas, de sus milagros de, bueno, no sé si se acuerdan de los huesos secos que habló el Pastor Israel de las multiplicaciones de hoy mismo, ¿cierto? de esta mujer sanada por el poder del Señor y yo he tenido un fuerte impacto del Espíritu en que el Señor quiere manifestarse con poder con milagros sobre su iglesia sobre nuestras vidas, de manera directa sobre nuestras vidas es así también como hace dos semanas en la reunión de mujeres mi mensaje fue acerca del Dios Todopoderoso del Shaddai, del Dios suficiente del Dios que todo lo puede y que realmente fue una inyección de fe para todas las que estuvimos o escuchamos porque ciertamente se nos olvida creemos en un Dios bueno creemos en un Dios, ¿cierto? en algo grande pero a veces dejamos de creer y de confiar que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas y que el mismo Dios de la Biblia que leemos a través de todas las escrituras que abrió los mares que sanó, ¿cierto? que abrió los ojos de los hijos es el mismo Dios que está con nosotros hoy día y yo me he empeñado en hacer una remembranza un recuerdo de estas grandezas del Dios Todopoderoso y hoy día el mensaje de la palabra que he querido compartir a ver si me sorprenden los chiquillos les pedí que me hicieran unas gráficas y no las vi no las vi antes así que las voy a ver igual que ustedes mandé los puntos y el título del mensaje es ¿Puede Dios librarte? buen título, ¿cierto? pero lo vamos a hacer de nuevo ¿Puede Dios librarte? amén de lo que sea, ¿cierto? Puede Dios librarnos pero para esto vamos a leer el capítulo 6 verso 20 del libro de Daniel y que dice así Daniel siervo del Dios viviente ¿Pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? esta es la frase que le dijo el rey Darío a Daniel una vez que él lo había mandado al foso de los leones pero al otro día para saber si estaba muerto o estaba vivo o había podido ser librado realmente de este destino fatal ahora para contextualizar un poco tenemos que entender que Daniel era un hombre que había venido de Judá en el periodo de la cautividad debido al pecado del pueblo de Israel Dios determinó en un minuto que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia y este periodo iba a ser por lo menos de 70 años dentro de eso mucha gente fue llevada cautiva a Babilonia y dicen los historiadores que Daniel tiene que haber sido un adolescente y debe haber sido uno de los primeros que fue llevado cautivo a Babilonia y usted debe conocer muchas de las historias de Daniel ¿cierto? donde no quiso contaminarse con la comida del rey donde también fue puesto en un horno de fuego con sus amigos por justamente seguir sirviendo al Señor y no inclinarse ante dioses ajenos y vez tras vez en los primeros capítulos de Daniel podemos ver como Dios le libró de la mano ¿cierto? de sus enemigos pero también como Dios favoreció a Daniel en muchos aspectos de su vida entonces si me pones la segunda la segunda lámina Daniel ¿quién era? como les decía este era un cautivo pero también ya para esas alturas no era un adolescente sino que era un anciano por lo menos de 80 o 85 años que había servido a diferentes reyes en Babilonia él ya era tenía una carrera política por así decirlo era un estadista de larga data era un hombre de buena fama de buena fama dice la palabra del Señor ahí justamente en los primeros versículos del capítulo 6 dice que para el control eficaz de su reino Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores uno de los cuales era Daniel estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se dieran afectado y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino la historia y la vida de Daniel provocaba a los demás sátrapas porque él no solo era superior a ellos no solo era más excelente sino que visiblemente el rey lo quería poner por segundo o sea era como el vicepresidente por así decirlo era tan capaz pero él seguía teniendo la marca de que él era cautivo de que él venía de Judá no era de ahí de esa nación entonces esto les molestaba a los que estaban allí siendo parte de este gobierno y además eran hombres que tenían hambre de poder por lo tanto viendo la excelencia que Daniel tenía no podían abrirse paso no lo podían dejar atrás porque sabemos y dice la Biblia que en él había un espíritu superior y entonces dice que también la Biblia que debido a esto los sátrapas empezaron a buscar algún motivo y esto lo dice el verso 4 dice entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos empezaron a buscar de qué acusarlo sin embargo no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza por esto concluyeron que nunca iban a encontrar nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios ahora cuáles fueron los motivos de este complot fueron la envidia y la honradez de Daniel la envidia como ya decíamos porque no soportaban verlo avanzar ocupar posiciones importantes pero también la honradez porque en los sistemas de poder se pueden hacer cosas extrañas y seguramente la integridad y la honradez de Daniel no permitía que ellos aceptaran sobornos o hicieran cosas como por debajo de la mesa o situaciones que pudieran darse entonces él les era un estorbo y eso fueron los motivos principales para querer destruir o deshonrar a Daniel y la única forma que tenían entonces era en cuanto a su servicio al Señor y ahí dice la Biblia que planearon mire dice que empezaron a ver cómo podían a causa de su fe de su servicio a Dios dañarlo buscaron y mire tuve problema para encontrar la palabra adecuada para definir lo que ellos hicieron porque no solo planearon sino que manipularon y sabe que la palabra que después iba de camino a un lugar y me vino la palabra que es maquinación y maquinación dice el diccionario que es proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente al mal proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente al mal es ellos planearon maquinaron se organizaron buscaron cómo hacemos para poner que lo bueno sea malo cómo disfrazamos que lo bueno sea malo y no solo les bastó con maquinar con tergiversar con redirigir hacia sus lo que ellos querían sino que planearon también manipular al rey o sea yo lo considero que es casi traición a la patria porque no era solo destruir a un hombre sino que por amor o a su ambición y por querer destruir a ese hombre no no tuvieron temor ni respeto absolutamente de nada mire el verso 6 dice formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío nosotros los administradores reales juntos con los prefectos sátrapas y consejeros y gobernantes y con todo el mundo y los pollos y las gallinas y los perros y todo convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier otro dios u hombre que no sea su majestad llegaron diciéndole mira tenemos una super buena idea no sé no sé en qué beneficiaba al pueblo y a la nación que todos los estadistas del país se pusieran de acuerdo para emitir un decreto así pero como el rey seguramente debe haber sido un rey vanidoso cierto medio ególatra cuando lo lo escuchó dijo yo rey poderoso con el imperio más grande en ese minuto sobre la faz de la tierra me lo merezco me lo merezco y cuidado con eso hay una corriente y yo siempre le hablo a las mujeres de que debemos amarnos y amarnos primero y todo el asunto y es verdad pero cuidado porque la biblia dice que nosotros debemos darnos y dice que no hay mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos entonces hasta qué punto tengo que amarme ahí hay un punto importante ¿por qué? porque si no puedo ser presa del enemigo de una u otra forma y este rey no midió su amor a sí mismo no midió lo que a él le parecía y fue engañado tenía un flanco débil fácil para que el enemigo entrara entonces ellos fueron lo engañaron y le dijeron y al rey le pareció simpático el asunto y dijeron bueno 30 días que todo el mundo me adore a mí maravilloso y dice que el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito entonces me sigue llamando la atención esto de de este nivel de manipulación que estos hombres y muchas veces nosotros lamentablemente vamos a enfrentar en nuestras vidas situaciones de persecución situaciones donde los que están a nuestro alrededor quieren decir que lo que yo hago lo bueno que yo hago es malo que lo bueno que usted hace es malo y le van a buscar la forma de cómo hacerlo por ejemplo no sé en los planes proyectos o que uno presenta y que se trabajan con financiamiento estatal una de las cosas que uno no puede hacer es poner religión uno no puede decir no sé en el caso mío que yo trabajo en infancia yo no puedo decir yo voy a ser un discipulado con los niños para que ellos sean formados para que Cristo sea formado en ellos no puedo ponerlo no puedo ponerlo así porque eso significaría proselitismo y eso significaría que yo estoy con dineros estatales ¿cómo se dice esta palabra? ayúdame Miguel adoctrinando justamente muchas gracias adoctrinando a los niños sin embargo se olvidan de que la mayor fuerte de resiliencia es la espiritualidad y aquellos que no tienen identidad ni pertenencia saber que hay un Dios que les ama es una de las herramientas más poderosas para sanar sus vidas y su corazón sin embargo no se puede y si lo hiciéramos seríamos sancionados por hacer este adoctrinamiento o este proselitismo entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros hacemos educación cristiana en base a valores cristianos ¿ves? porque nosotros también sabemos manejar el asunto pero ciertamente muchos hay que van a buscar que lo bueno que hacemos decir no eso es malo a pesar que no sea malo y no sé cuántas cosas usted puede hacer no sé a lo mejor si usted tiene o trabaja con un equipo de personas y tienen un desafío importante a lo mejor en algún minuto usted ha orado a mí me pasaba por ejemplo en el tiempo que yo estaba en la universidad que cuando teníamos desafíos importantes o pruebas que eran súper difíciles yo oraba y habían siempre compañeros y compañeras a mi alrededor yo les decía chiquillos disculpen pero yo necesito hacer esto y yo oraba y decía señor yo estoy aquí en tu nombre capacítame espíritu santo ven sobre mí recuérdame todas las cosas y yo hacía mi prueba y los chiquillos se empezaron a dar cuenta que yo me sacaba buenas notas entonces después mis compañeros que estaban alrededor me decían chapo haz esa cosa y entonces ellos lo que querían era que yo orara así que yo claro y ya ahora yo no me incluía a mí solamente sino que decía señor estamos aquí nos hemos esforzado ayúdanos ayúdanos danos sabiduría danos gracias para pasar si hacíamos trabajo en grupo yo era los cabros a veces hacían las de Kiko y Kako se olvidaban de Dios pero en el minuto de pedir ayuda me buscaban y me pedían y eso no fue intantaño bueno una carrera tiene varios años cierto entonces eso fue en el tiempo pero así también se los debo haber contado en algún minuto una profesora recuerdo que teníamos un ramo que se llamaba psicopatología y hablaba de todas las enfermedades mentales de todas las enfermedades mentales y sus características a fin de que nosotros pudiéramos distinguir de alguna manera alguna enfermedad mental entonces un día estábamos hablando ella ya sabía también a quién quién era yo lo que hacía ella sabía que yo era pastor y todo el asunto y un día tocó hablar de las alucinaciones y en qué enfermedades estaban incluidas las alucinaciones entonces dicen bueno dice ella hablar con hablar solo o creer que hablan con alguien como hablar con Dios y me mira y dice cierto pastorcita usted habló con Dios hoy día en medio de la clase entonces yo ni corta ni perezosa sí profe todos los días a la misma hora apenas me levanto yo hablé con Dios y cuando y lo que ella quería era ridiculizarme y en el fondo decir que lo que yo tenía era un problema de salud mental porque yo tenía alucinaciones porque yo hablaba con Dios pero sabe que como yo le respondí así ¿quiénes fueron los que se levantaron a defenderme? el resto de la clase y qué le pasa y por qué usted le dice eso y esto y lo otro y yo tratando de decirle ya no importa yo entiendo que es una broma pero sin embargo el mundo busca hacer que lo bueno que hacemos sea etiquetado como malo como fanatismo como enfermedades mentales imagínense ¿cierto? o en mi equipo de trabajo tenemos una meta algo difícil y de repente mis compañeros quieren que podamos orar y a lo mejor usted ya lo ha empezado a hacer pero de repente se da cuenta un jefe y dice a ver ¿qué está pasando? tú eso lo puedes hacer en tu vida privada pero tú aquí no puedes estar orando y yo creo que a muchos les ha sucedido así y el enemigo va a buscar hacernos caer a los ojos de ellos hacernos caer por nuestra fe nunca se avergüence de ser un hijo de Dios nunca se avergüence de buscar el respaldo del Señor nunca se avergüence de confesar que sin Dios no podemos hacer nada nunca se avergüence porque en la medida que yo le doy la gloria al Señor en todo lo que hago en todo lo que alcanzo en todo lo que logro Dios va a estar metido en el asunto y si Dios está metido en el asunto yo voy a ir a victoria yo voy a ir a bendición yo voy a ir a éxito no tengo que temer pérdida porque Dios está y Dios no va a querer que el mundo diga ah Dios no pudo y mire me llama mucho la atención lo que sigue pasando con Daniel volvamos al tema el verso 10 dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto ¿qué hizo? se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén y allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios pues tenía por costumbre orar tres veces al día tremendo a pesar de que él sabía que lo iban a estar vigilando él entendió inmediatamente que ese dicto solo lo estaba persiguiendo a él y él sabía que si él entraba a su casa y oraba con las ventanas abiertas lo iban a estar vigilando sin embargo él pudo orar en fe y la oración fue un acto de fe creo que anoté tres tres puntos si lo sigues o no lo pusieron no la oración como un acto de fe en varios aspectos ¿por qué? porque primero cuando oramos tenemos que creer que Dios existe ¿cierto? y que Dios nos escucha y que Dios nos responde ¿cierto? y luego tenía que tener fe para saber de que a pesar de hacer esa oración Dios lo iba a librar y él tenía fe no solo de que Dios lo escucha también tenía la certeza que lo iban a acusar pero también tenía fe en un Dios todopoderoso que lo podía librar de cualquier situación o de cualquier acechanza que sus enemigos hubieran tramado para derribarlo y un un tercer aspecto de de por qué era una oración como un acto de fe es porque él oraba hacia Jerusalén una ciudad que estaba destruida consumida por el fuego y hacia un templo que tampoco ya existía ahora y aquí nosotros tenemos que entender esto que para el pueblo de Israel vivir en la tierra prometida no solo era una nación no solo era su tierra sino que era era la manifestación del pacto de Dios cumplido en sus vidas no solo estar parado ahí sino que saber que Dios lo había llevado ahí que les había entregado era saber que ellos servían conocían y vivían para un Dios todopoderoso pero en este caso no era así porque Daniel no estaba en Jerusalén no estaba en la tierra prometida no estaba cerca del templo sino que él estaba en una nación extranjera extraña y cautivo y es por esto que digo que ese era un aspecto súper importante en la fe de Daniel porque a pesar de que él estaba en cautividad siendo perseguido por sus enemigos él seguía creyendo en el Dios de pacto él seguía orando hacia Jerusalén y en dirección al templo no importaba que estuviera destruido porque él sabía que servía a un Dios que en un abrir y cerrar de ojo podía reconstruir todo aquello y llevarlo también al lugar donde él le había prometido su fe no era su oración de fe no era un acto simple no era solo un acto de devoción o de religión de un acto religioso de una rutina religiosa no era una cosa de persinarse no sino que era una cosa de tener conciencia de que de que sigo creyendo es Dios yo no sé dónde usted se encuentra no sé en qué momento de su vida usted está en qué lugar físico está tal vez usted no está parado en las promesas del Señor como Daniel pero Dios espera que usted tenga fe suficiente para seguir creyendo que él es un Dios que lo puede llevar a ese lugar que lo puede poner en ese lugar que tremendo que tremendo es encontrarse con gente así cierto y bueno ahí el complot da resultados aparentemente ¿por qué? porque bueno cuando ya se cumple lo ven orando lo acusan dicen los versículos 11 que los hombres fueron y encontraron a Daniel orando implorando la ayuda de Dios fueron a hablar con el Rey respecto al decreto real y le dicen no es verdad que su majestad publicó un decreto según entendemos todo lo que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones el decreto sigue en pie contestó el Rey según la ley de los medos y de los persas no puede ser derogado mire ese decreto tenía tal fuerza que aunque el Rey mismo cambiara de opinión no podía anularse era un era una realidad era un acto totalmente determinante no había nada que pudiera hacerse de ningún aspecto para derrogar ese decreto dice ellos respondieron pues Daniel que es uno de los exiliados de Judá no tome en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado todavía sigue orando a su Dios tres veces al día cuando el Rey escuchó esto se deprimió mucho dicen los historiadores que el que este Rey amaba a Daniel que lo tenía en gran estima era su su partner él era su cercano no solo era un estadista más o un empleado más del reino sino que era su cercano y es por esto ahí se explica la actitud o como le pesó al Rey cuando el Rey escuchó esto se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo pero aquellos hombres fueron a ver al Rey y lo presionaron no olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas ningún decreto ni edicto emitido por el Rey puede ser derogado o sea ya cumpla la ley usted mismo lo declaró y ahí yo creo que el Rey vio el corazón y la intención de esos hombres y ahí le pesó tener a gente como aquellos tan cerca de él y no pudo hacer nada él no quería que Daniel se fuera al foso pero lo presionaron y él como Rey tuvo que hacer cumplir la ley y ahí viene el momento más oscuro para Daniel obviamente que iba a ser el que lo iban a meter al foso y también para el Rey el verso 16 dice el Rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones allí el Rey animaba a Daniel que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte eso le decía pero trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso el Rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta el sueño se le fue mire no solo bastó con meterlo al foso sino que además pusieron una piedra sobre el foso y sobre la piedra el Rey mismo tuvo que sellar esa piedra con su sello con su anillo y con la de los demás príncipes eso que dice se acabó eso era todo ese es su destino el destino está sellado no hay nada absolutamente nada más que hacer y esto es lo que me bendice tanto porque cuando no hay nada más que hacer desde el humano desde nuestra posibilidad de mi mirada de la mirada de los otros de los que quisieron sepultarme de los que quisieron hacerme retroceder enterrarme de que para ellos ojalá yo desapareciera del faz de la tierra cuando no hay nada cuando ya está o sea cuando los enemigos están respirando victoria cantando alabanzas sobándose las manos por mi derrota es ahí donde Dios aparece es ahí donde Dios obra de manera poderosa es cuando no hay forma natural de ser librado es cuando Dios decide librarnos con su poder y con su gracia es allí mire donde yo creo que Daniel pienso que él estaba él ya tenía experiencia con Dios él sabía que Dios lo podía librar pero yo pienso que tal vez en algún minuto haber dicho ya de esta sí que no me libro o sea esto sería todo y pienso que esto lo pensó incluso antes de orar y fue a orar y dijo Señor aquí estoy me rindo me rindo una vez más delante y haz con mi vida lo que a ti te plazca y cuando lo metieron en el foso yo no sé cómo no me lo imagino cantando alabanza tiene que haber sido complicado dicen los comentarios los historiadores de que el foso era un hoyo era un hoyo profundo porque ahí había leones y era profundo para que los leones no pudieran saltar y salir de él entonces él era un hombre de 80 años yo creo que ya vinieron y al arrojarlo y al tirarlo ya la cosa no fue fácil yo creo que yo llego todo a quebrar abajo si o no si nos tiran a un foso profundo sobre todo los que ya entramos en años nos quebramos entero a mitad del camino entonces Daniel yo creo que mientras iba cayendo de haber dicho ya ahora sí esto sería todo que terrible señor que me muera antes que que me coman que caiga de cabeza para que para que de ahí yo no sepa más sin embargo Dios tenía otros planes y y Dios cuando y esto y esto hacía yo relación porque cuando la cosa se pone color de hormiga alrededor de nosotros cuando todo está saliendo mire el sentido del libro de Daniel y de todas las cosas que le pasaron a Daniel poderosas y milagrosas cuál era el propósito de Dios con esto qué es lo que Dios buscaba mire un pueblo que había sido llevado cautivo pero era hijo de un Dios que se decía poderoso que se presentaba a sí mismo como el todopoderoso como el yo soy como el gran yo soy como que fuera de él no había otro Dios sin embargo su pueblo escogido especial fue llevado cautivo era como que cuando pasó eso y los mismos que vivían en cautividad y cada día y cada mes y cada año que pasaban en cautividad le era más difícil al pueblo de Israel al pueblo de Dios seguir creyendo en ese Dios poderoso ¿por qué? porque estoy cautivo y eso pasa cuando estamos mucho tiempo en enfermedad en necesidad pasándola mal ¿por qué? porque yo bueno yo sé que Dios es Dios vivo yo sé que Dios es poderoso en la iglesia lo dicen cada vez en la Biblia lo leo constantemente pero yo sigo aquí entonces señor ¿de qué se trata esto? era como decir bueno ¿eres el Dios poderoso o no eres el Dios poderoso? sin embargo porque ellos no estaban allí porque Dios se le ocurrió ellos estaban cautivos debido a su pecado debido a su pecado Dios había tenido que permitir que los enemigos del pueblo de Israel prevalecieran ¿por qué? para salvaguardar este Dios de pacto porque Dios es un Dios de promesa que cumple aunque nos beneficie o aunque nos perjudique Él va a cumplir y con Él no podemos jugar no podemos hacerle zancadillas al Señor Él sabe ahora este pueblo estaba allí pero Dios ¿cuál era su propósito? en hacer todas estas obras poderosas y maravillosas que el pueblo de Israel no se olvidara que Él era poderoso y por eso me entusiasma esto porque cuando la cosa se pone color de hormiga a nuestro alrededor Dios está interesado en recordarnos que Él es un Dios poderoso ¿y cómo lo va a hacer? obrando milagros y maravillas sobre nuestras vidas levantándonos en medio de la cautividad en medio de la procesión dándonos victoria delante en la cara de nuestros enemigos así que si usted está pasando un momento oscuro si usted está pasando un momento difícil un momento de cautividad un momento de persecución ay endereza la espalda levante la cabeza porque su salvación viene pronto aleluya porque su salvación viene pronto porque Él está interesado en que no sólo tú veas que es poderoso sino que todos los que están a tu alrededor puedan decir realmente este hombre sirve a un Dios poderoso realmente esta mujer sirve a un Dios poderoso entonces el desenlace al día siguiente verso 19 dice tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones el Rey está hablando del Rey ya cerca lleno de ansiedad gritó Daniel siervo del Dios viviente pudo tu Dios a quien siempre sirve salvarte de los leones aleluya y Él respondió que viva su majestad por siempre contestó Daniel desde el foso mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones no me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad aleluya puede tu Dios librarte puede su Dios librarle puede su Dios librarle si Él puede librarme Él puede librarnos Él puede sacarnos a bendición y a victoria y sin ocultar su alegría dice el verso 23 el Rey ordenó que sacaran del foso Daniel cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño pues Daniel confiaba en su Dios y bueno y ahí dice que después el Rey tomó a todos los maquinadores y los metieron a ellos al foso con su familia con su esposa con sus hijos dice que todavía no tocaban el suelo y ya los habían devorado claro los leones estuvieron con un canapé toda la noche ahí no pudieron entonces cuando le mandaron el plato fuerte arrasaron pero esto es lo que me gusta más mire el verso 25 dice más tarde el Rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos naciones y lenguas de este mundo paz y prosperidad a todos he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel porque él es el Dios vivo y permanece para siempre su reino jamás será destruido su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado a Daniel de la garra de los leones cuando pueden decir él es el Dios todopoderoso el Dios vivo el que permanece que nunca será destruido que su reino nunca tendrá fin que rescata que salva que hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra wow y aquí está tu pueblo señor dispuesto a ver tus maravillas y dispuestos a confesar que tú eres el Dios todopoderoso y el último versículo dice fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío de Ciro el persa a través de toda su vida Daniel pudo servir a un Dios poderoso que en cada circunstancia difícil lo libró en cada desafío lo capacitó y sin bastar eso también lo prosperó amén amén bendito sea el nombre del Señor así es que tenemos un Dios poderoso que te puede librar que cuando la cosa terminó que cuando el sello se puso que cuando la piedra se bloqueó allí cuando el destino se selló Dios aún puede decir momentito yo no he dicho la última palabra y seguramente hay muchos que tienen sanciones sobre su vida hay muchos que tienen diagnósticos hay muchos que tienen sentencias donde su vida se termina hay muchos que le dijeron no ya no esto es imposible no sigas peleando por tu hijo no sigas peleando por tu hija esta enfermedad se acabó esto ya prepárate para el fin tu casa ya te la quitaron la otra tampoco lo vas a poder el negocio se acabó si usted si hay una piedra puesta allí si hay una sentencia donde Dios se pueda glorificar y de eso se trata cuando yo ya no puedo más recordaba el pastor Israel el jueves predicó sobre el rey Ezequías Ezequías ¿cierto? sí que lo confundíamos con Ezequiel no Ezequías y cuando a él el profeta le dijo que ya ordena tu casa porque te vas a morir dice que él se volvió a la pared para mí ese acto fue decir wow señor bien o sea acepto tu designio pero acuérdate acuérdate que he hecho lo bueno acuérdate que señor y a veces a lo mejor en nuestra oración tal vez no tenemos tanto como Ezequías para decirle al señor pero a lo mejor le podemos señor gloríficate tal vez no tengo todos los puntos a favor que quisiera para decir que tú obres en mi vida pero yo sé que tú eres un Dios bueno yo sé que tú eres un Dios misericordioso y yo sé que no hay nadie que tenga mayor poder que tú señor yo creo que si tú quieres puedes librarme puedes rescatarme puedes darme vida puedes abrirme puertas tú puedes y yo voy con esa oración delante del señor diciéndole no golpeo más puertas no pido más no pongo más caras no acudo más allá no pienso más sino que digo señor tu mano sea sobre mí de esa manera yo creo que el señor va a tener compasión de nosotros y obrar de manera poderosa y yo siempre y yo me acordaba y me estaba acordando durante todo este tiempo de tantos milagros que yo he podido ver el señor nos ha dado el privilegio de ver tanta maravilla tanta maravilla del milagro más grande que creo que es cuando el corazón de piedra se transforma en carne cuando nosotros somos mudados en nuestra persona para mí sigue siendo el mayor milagro pero también he visto gente ser sana gente ser libre de maldiciones de demonios libre de enfermedades restauradas familias completas transformadas por el poder del señor gente ser prosperada de la nada de cuando se quebró todo y quebró no solo una vez el negocio quebró como tres veces cuando ya ni fuerzas le quedaban a las personas dijeron creyeron una palabra y dijeron bueno lo voy a intentar en tu nombre voy a tirar la red y luego y cuentan y dicen no entendemos como pero Dios en eso nos prosperó no sabemos como pero Dios nos abrió la puerta esto era imposible sin embargo alguien le plació darme favor alguien escuchó algo cantos jóvenes con becas hoy día hay muchas becas pero yo le estoy hablando de 20 años atrás cuando tener una beca era tener una beca era una cosa que el Miguel el Miguel el Miguel estudió con puras becas donde era imposible pero ahí alguien aparecía y enseñaba yo recuerdo que yo yo también estudié con becas y cuando no me alcanzaba y yo tenía que firmar el papel de la matrícula y yo decía pero es que no me alcanza el presupuesto alguien escuchó de al lado y se paró y dijo a ver ¿cómo? en ese tiempo yo tenía dos hijos en la universidad y yo iba a ser la tercera dice ¿y usted es la mamá de ellos y también quiere estudiar? y yo le dije sí sí espéreme voy a hablar con mi jefa me citaron para la tarde finalmente a la jefa le había llamado tanto la atención que me beneficiaron a mí con la beca cuando yo no la pedí cuando yo no golpeé cuando yo solo estaba dentro de mí diciendo yo quiero estudiar yo quiero llevar esto para la gloria de tu nombre pero sabes Señor que yo no puedo no me alcanza pero el Señor le plació tocar gente que no no conocíamos no sabíamos y así usted lo tiene que haber visto muchas veces hasta en cosas pequeñas o en cosas grandes Dios hace una obra poderosa y yo quiero que usted recuerde todas aquellas veces a lo mejor Daniel recordaba lo del horno cierto lo de haber salido sobresaliente yo no sé cuántas cosas usted tiene para recordar de lo que Dios ha hecho en su vida de lo que usted ha visto pero yo quiero que usted recuerde todas aquellas cosas maravillosas en las que Dios se manifestó y diga Señor así como lo hiciste en esa oportunidad yo te ruego que tú te sigas moviendo sobre mi vida Señor y yo declaro que tú eres un Dios poderoso y esto es podamos seguir actuando en fe orando con fe creyendo que a pesar de que no estoy en el lugar que yo esperaba en el lugar prometido Dios es poderoso para llevarme a ese lugar amén póngase de pie y vamos a hablar al Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor y dónde está mi no llegaste nunca vos yo cuando él hace así el primer acorde yo digo ah tengo que cerrar pero no llegó por eso estaba yo fluyendo ay yo quiero que usted se vea ahí en el foso y pueda contemplar con una actitud de victoria la boca cerrada de los leones de estupefacción de sorpresa y decir wow esto es verdad esto es verdad y Dios te va a sorprender déjame decirte amado Dios te va a sorprender y usted va a decir esto es verdad esto funciona el Evangelio es de verdad mire publicaba el otro día yo en versículo venid y probad que bueno Jehová como Dios nos dice probad que bueno es él venid y pruebe venga y pruebe y sepa que Dios es bueno y que Dios puede obrar sobre su vida gracias Señor levante sus manos gracias Señor gracias Dios gracias porque hoy nos levantamos Dios mío en esperanza en fe creyendo en un Dios de lo imposible en un Dios que obra maravillas y milagros en un Dios todopoderoso yo quiero presentar la vida de cada hombre mujer y niño Señor en este lugar que tiene imposible que tiene sentencias determinantes que hay piedras puestas sobre sus vidas que hay sellos determinados donde su destino quedó marcado lloro Señor para que en tu poder tú les libres de las garras de los leones tú les libres de las acechanzas del maligno tú les libres de los planes de las estrategias bien pensadas de Satanás oh Señor en esta hora Señor envía a tus ángeles a pelear Señor por cada vida a dar la batalla Señor en el ámbito espiritual por cada milagro que ha de concretarse Señor oramos Dios mío en fe Señor sabiendo que tú nos oyes que tú eres bueno que tú eres poderoso y que tú te places en bendecir a tu pueblo hoy día no venimos Señor para pedir migajas hoy día venimos para pedir obras portentosas vengo a pedir milagros sobre tu iglesia Señor vengo a pedir que en medio de la oscuridad tu poder resplandeja Señor sácalos sácalos del foso sácalos del foso oh Señor y que cuando Señor aquellos que aman vengan y se acerquen a preguntar ha podido tu Dios librarte mi respuesta sea sí 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 una vez más mi Dios ha podido librarme una vez más su Dios ha movido su mano en mi favor una vez más Dios me ha bendecido con alegría con paz con gozo una vez más Dios ha restaurado lo que se había roto lo que se había quebrado una vez más Dios lo ha hecho en mi vida y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar porque tú eres el Dios que todo lo puede Señor el Dios que todo lo puede damos honor a tu nombre damos honor a tu nombre damos honor a tu nombre yo quiero pedirle que allí donde usted está si tiene un imposible pueda levantar su mano bien en alto como agarrando el milagro desde los cielos yo sé que todos tenemos cosas difíciles pero algunos hay que tienen cosas imposibles y tome allí y diga Señor gracias y voy a seguir buscando tu rostro y voy a seguir confesando que soy tu hijo y voy a seguir declarando victoria aún en medio de la oscuridad de la cautividad en medio del foso porque veré tu gloria Señor dígalo veré tu gloria Señor gracias gracias porque veremos tu gloria recibe gratitud recibe adoración gracias gracias gracias